Este lunes, por primera vez en meses, España no reportó muertes por COVID. En Chile, por el contrario, se sumaron este martes más de 70 fallecidos producto de la pandemia. ¿Qué tiene que ver eso con el deporte? Me preguntarán ustedes. Bueno, tiene que ver porque el fútbol español, en razón a esos números, ha ido retomando la actividad deportiva a medida que pasan las semanas. Además, hace poco tiempo empezaron a entrenar en grupo, siguiendo ciertos protocolos de salud, por supuesto, los clubes españoles, que son los mismos protocolos que siguió ayer Guachipato. Yo no me refiero a que ellos no sigan los protocolos. Quiero llegar a otro punto. En Alemania se retomó el fútbol, se va a retomar, les decía yo, en España. Va a ocurrir lo propio seguramente en Inglaterra. Para fines de septiembre se ha anunciado que Wimbledon se podría disputar incluso con público. La Fórmula 1 también ha anunciado un calendario. Bueno, son países que, al contrario de Chile, han ido decayendo en la cantidad de casos. Ustedes me dirán, bueno, en la región del Bío Bío, la segunda más importante del país, los casos son pocos. Es cierto que son pocos. Es más, es una región que no está sufriendo la cuarentena, que sufre prácticamente la mitad del país. Pero la señal es muy mala. La señal es muy mala porque la autoridad sanitaria ha llamado a por favor quedarse en sus hogares quienes pueden. Y el deportista de alto rendimiento en Chile hoy se está quedando en su casa. Al jugador de Guachipato lo obligaron a volver a las prácticas. Hay un futbolista asmático que tuvo que entrenarse con sus compañeros ayer. Yo no me quiero imaginar el susto que sintió este futbolista en el momento en que se entera que tiene que volver a compartir en una sociedad que está con miedo. Si el chileno está con miedo y es normal sentir miedo producto de lo que estamos viviendo. La señal que da Guachipato es muy mala hacia la sociedad. Porque casi todos estamos trabajando de manera remota. Los que no hemos perdido el trabajo, que también son muchos, ojo. Y los deportistas también lo están haciendo. Bueno, hay un club de la misma región del Bío Bío que ni siquiera ha podido trabajar de manera remota, pero eso lo vamos a tratar en el programa del día miércoles. Lo cierto es que la señal que está dando Guachipato hacia la sociedad es muy mala, pero es peor aún hacia el fútbol chileno en general. Todos los clubes están entrenando con los jugadores en sus casas. Todos están entrenando de manera remota. Volver antes que el resto a las prácticas es sacar una ventaja deportiva que no se puede aceptar lisa y llanamente. Porque no es que el resto no vuelva a entrenar porque no quiere. La gran mayoría de los clubes se encuentra con sus jugadores confinados porque están llevando una cuarentena obligatoria. Le pasa a todos los clubes de la región metropolitana y también en otras zonas del país. Por lo tanto, volver a entrenar es sacar una ventaja deportiva absolutamente impropia. ¿Cómo lo tomará, por ejemplo, el sindicato de futbolistas profesionales que agrupa a todos los jugadores cuando ven que el 95% de sus asociados se encuentra absolutamente parado de la actividad y este grupo de jugadores es obligado por su empleador a volver a las prácticas? ¿Virán algo? ¿Harán un parelé a lo que está haciendo Guachipato? Y lo pregunto bien en serio. Porque de verdad me parece que es una ventaja deportiva que no se debiera aceptar por ningún motivo. Acá debiera haber calendarios más o menos establecidos respecto de lo que son las vueltas a los trabajos, las vueltas a las prácticas y prohibir desde ya, como se le hizo a Cobresal en su minuto, cualquier atisbo de intentar volver a una normalidad que está muy lejos de ser cierta en nuestro país. Yo insisto, me parece que la señal hacia la sociedad es muy mala, pero eso es una cosa muy distinta de la ventaja deportiva que está sacando Guachipato respecto del resto. Fíjense que recién a fines de junio podrían volver a entrenar, y digo podrían porque no está nada de claro, los clubes que todavía se encuentran en cuarentena acá en Santiago. Se proyecta que recién a fines de julio, comienzos de agosto, pudiera volver la competencia. Bueno, Guachipato le va a sacar un mes de ventaja deportiva a todo el resto de sus competidores. ¡Gracias!